Orlando Rodríguez Matienzo, mejor conocido como Orly. Nacido y criado en el seno de una familia de clase media, católica. Su viejo quería que fuera doctor, su vieja lo consentía a escondidas de su viejo. Y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante, bichote. Sus padres no estuvieron de acuerdo, pero era su hijo. Suena el teléfono y Orly le pide a su vieja que le ponga el viejo al teléfono. Viejo soy yo, te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo. Y necesito que si me pasa algo, me cuidas los nenes y que sepan que los amo. Que si te hubiera hecho caso, yo sé que todo sería diferente. Toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback. Agarras el rifle, le montas el peine de tambor, te colocas la gloca en la cintura debajo de la camisa y te persignas. Cuando sales, ya es de noche y el cacerío parece la boca. Ya me voy, si me pasa algo, cuida a mis hijos por un malentendido. Reventaron a mi amigo, veinticinco enemigos, de frente y solo. Exploto la guerra, si me pasa algo, cuida a mis hijos. Exploto la guerra, cuida a mis hijos. Exploto la guerra, cuida a mis hijos. Ayer me vieron, no me dieron, nebulearon, se murieron. Con tu rancancancán, ellos vendrán por ti, rum, rum. Más sangre derramada por el blan, blan, blan. Otro corazón dejó de hacer tucum, tucum. La muerte ha venido a zarandearte, pero empieza en el dolor de tus hijos cuando no puedan abrazarte. Hijo mío, nunca deje de amarte, he dejado las noventa y nueve para buscarte. ¡La vida! ¡Guau! ¡Guau! Kleenex, por favor. W, dame la historia de esta canción. Esta canción se escribió ahora, es una canción vieja y que se salió ahora. Porque el momento, creo que es un momento oportuno para sacar una canción como esta. Háblame un poco, caballo, ¿cómo estás? No, primero, gracias por la oportunidad de ver siempre a Lee, que es un hermano a ti, brother. Gracias por la oportunidad. Mira nada, brother. Yo creo que en el momento creativo, Molusco, siempre que vamos a hacer un disco y que vamos a empezar a hacer un disco, yo soy de los que digo que puedo presentar. Yo creo que más que un disco con Don Omar, con Wisin y Yandel, con todos estos juntes que tengo en el disco, Chaggy con Anita. ¡Guau! Quería empezar el disco de una manera diferente y sobre todo honrando a Dios, brother. Yo creo que el estar aquí es un privilegio y este es un coro que hicimos hace muchos años, W con Yandel. Y estuve buscando y lo escuché, refrescándome y buscando las canciones viejas que ya había hecho. Y me llamó mucho la atención y dije que podía hacer algo social bien impactante. Obviamente, que sea bien calle, presentarle a toda la juventud, ser crudo, que se identifiquen con lo que está pasando. Y sobre todo, la quería hacer con Vicosí, pero Vicosí lamentablemente no pudo ser parte, porque era una idea que tenía. Y después de pensar mucho, pues dije, wow, el que tiene las cualidades para que sea parte de este proyecto es Redimido. Y lo llamé y le doy las gracias. Yo creo que Redimido es un gran artista, una persona muy talentosa. Excelente. Un gran ser humano. Yo creo que cuando tú escuchas el tema, tú piensas que es un maleanteo, pero la realidad es que siempre Dios está. No importa lo que tú estés haciendo, siempre Dios está. Yo creo que eso fue lo que llevamos. Bueno, la temática es maleanteo, de la realidad que se vive en la calle. Claro. Pero también envío un mensaje en el proceso de que Dios te da oportunidades a que tú escojas o lo bueno o escojas lo malo. O lo malo. Y es una visión. Si tú te das cuenta, al final él termina en la iglesia. Yo creo que ahí está la magia de este video. Cuando él termina en la iglesia es como una visión que Dios le da de lo que te va a pasar. Vas a perder a tu hijo. Van a pasar cosas demasiado desagradables en tu vida. Tienes la oportunidad de cambiar. Yo creo que me siento feliz con el resultado final. Le doy las gracias también a Redimido. Le doy las gracias a Gallego, que es un poeta callejero. Es como yo digo, Gallego es una persona impresionante. Hemos trabajado mucho. Cuando él empieza a hablar es como si viéramos una película audible. Es impresionante. Y este resultado final, gracias a Nuno, hay muchas personas. Hay el químico, muchas personas detrás de este proyecto. Lo logramos, mano. Yo honestamente, o sea, esto es una canción que era cuando estabas con Yandel. Así es. ¿En qué momento se escribe esta canción? ¿En qué año? Ya guau, esa canción tiene muchos años. Muchos años, te diría casi dos décadas. Guau. Hace muchos años, 2004. Y después de yo escuchar todo lo que hice, pienso que era uno de estos coros que se podía sacar provecho. Como muchos de los coros que tenemos. ¿Verdad? Y dije, con mucho respeto a Yandel, ¿verdad? Que no es parte de la canción, pero el original sí es parte. Dije, yo voy a hacer algo diferente con este tema. Y usar la creatividad, yo creo que producir es eso también, Molusco. Aparte de tener gente talentosa, es poder usar la creatividad y poder hacer un tema que en la calle se siente identificado. Las muertes en Puerto Rico son alarmantes. Las guerras que están pasando ahora mismo. Específicamente con el narcotráfico. Con todo lo que está pasando en la calle ahora mismo, ¿verdad? Es lamentable de ver chamaquitos de... Chamaquitos. Yo tengo una niña de 16 años y no quiero pensar que Dios le dé salud. Recibir una llamada y decir, mira, para que vengas a identificar a tu hijo de 16 años. No, 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 no. De solo pensarlo, ¿verdad? Pero se vive todos los días. Claro, claro. Es la realidad. O sea, este video y esta canción, pero específicamente el video, que yo creo que el video le hace honor al tema. Y obviamente esto es literalmente un cortometraje. Marca claramente lo que se lleva viendo toda la vida. No tan solo en Puerto Rico, sino a nivel del mundo. Lamentablemente el narcotráfico le ha quitado, nos ha robado demasiadas vidas. Y cuando al final del video se ve que le matan al hijo y básicamente él está en la iglesia con la pistola. Yo puedo definir eso como o es, estuve en la iglesia y Dios me hizo ver el futuro si seguía en estos caminos. Así mismo es, eso es. Y cuando caigo en sí, suelto la pistola. Digo, no voy más. Esta vida es una mierda, literalmente. Exactamente. Mira a mi hijo ahí al final de la iglesia. O sea, se quita el jacket. Parámeno. Ropa nueva. Ropa nueva. Lo dice la palabra, Dios te pone ropa nueva. Y el mensaje fue bien intencional. Y yo creo que hacía mucho tiempo que yo no había atrevido a hacer algo así. Y dije, yo creo que estoy en el momento indicado a nivel de productor, con mi equipo, de poder atreverme a hacer un proyecto donde con mucho respeto le llevamos un mensaje contundente a la calle. Pero, ¿por qué no atreverte? Vamos a hablar, porque tú eres un tipo, una de las cosas que vamos a hablar contigo es que tú eres un tipo bien claro y no estás con fantasma ni nada por el estilo. Pero, obviamente en la industria de la música urbana, tú has dicho temas que también son de fronteo. 100%. Tú estás siempre en temas de fronteo. O sea, tú estás en temas de jodas. No, y el disco es sabroso. El disco es sabroso. El disco es sabroso. Un disco secular. Por ejemplo, uno de los intros que a mí más me gustaba, una de las canciones que sale, por ejemplo, la canción del disco de Ozuna, que tú sales en ese intro que está con Cuyuela, que está el cángeles. Enemigos Ocultos. Enemigos Ocultos. Esa canción está demente y tú, el verso... Sácala. Sácala. Tú estás ahí. Y, obviamente, estás en Sácala, estás en Enemigos Ocultos y de repente lanzas eso. Porque, justamente porque lo lanzas en el sentido de... Tu preocupación siempre ha sido cómo la gente te vea. En el sentido de que tú siempre estás con... Tú siempre fronteas. Tú siempre tienes sandunga dentro de tus canciones. Mira, yo creo que cuando tú tienes madurez, Molusco, hay algo que pasa. Que tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Porque ya tú sabes por tu madurez lo que es bueno, lo que es malo. Y los límites que te pones. Cuáles los límites que tengo, las bendiciones que has tenido. Y, de una forma u otra, podemos cantar en ese chanteo. Es una historia. Yo estoy representando a Orlando, un narcotraficante que quiere salirse, pero ya no puede porque le mataron un amigo. Pero también meto un redimido para que ese chanteo que yo hago, que es callejero, es completamente calle, sepa las consecuencias. Y creo que el redimido fue perfecto. Yo creo que es una canción balanceada. Que personifica a Cristo. A Cristo. Exactamente. Y una persona que personifica a Cristo en una canción es una responsabilidad bien grande. No todo el mundo lo podía hacer por el respeto que yo le tengo a Dios. Pero el redimido tiene los conocimientos. Tiene. Y lo que trajo y lo que dijo es bien de palabra. Y es también decirle a todos esos chamaquitos que están en la calle. Mira, mano, si tú tomas un giro de meter mano en la vida, hacer lo que sea, cantante, deportista, lo que sea, y no acercarte de lleno a la calle, también puedes tener buenos resultados. Dios te va a bendecir. Claro. Y es eso. Y tú lo dijiste ahorita. Esos dos caminos. A o B. Aquí en este examen de la vida no hay A, B, C, D. Aquí hay dos opciones. O hacer lo correcto y vas a tener consecuencias correctas. O hacer lo incorrecto y lamentablemente vas a sembrar destrucción. Y quiero decir algo muy importante. Esto es una religión. Esto no es una religión. Eso no es una canción religiosa. No, hermano. No, no, no. Pero tiene un mensaje. Exacto. Y guau, estás hablando. Yo no creo en la religión. Yo tampoco. Yo creo en Cristo. La religión mató a Jesús. Sí, yo no creo en la religión. Yo creo que la relación con Dios es individual. Y nosotros somos bien responsables en este caso. Yo soy bien responsable y bien consciente de lo que estoy haciendo. Yo cada proyecto lo pienso millones de veces. Yo soy así. Y este proyecto, quise salir con esto. Salimos el 11 de abril, si Dios quiere, con Mr. W. Un disco con todos los poderes. Don Omar, Joey Randy, Yandel, Chaggy, Anita. Un súper disco. Pero quise salir con esto también porque lo encontraba... Tenía que hacerlo. Necesario. Necesario. Tenía que hacerlo. Yo tenía que salir con un video como este, con grandeza, como lo que hemos venido trabajando hace muchos años. Pero sobre todo siendo intencional y decirle a esos chamaquitos que hoy están muriendo en la calle, 18, 19 años. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El mal... Que vas a terminar mal. El mal... Historia no cambia. El mal es intencional. Claro. El bien tiene que ser intencional igualmente. Tiene que ser intencional. Y trate de... La historia es la misma. Yo tengo grandes amigos, le he dicho antes. En prisión. Hermanos míos. Gente que amo con todo el corazón. Y han hecho tantas cosas increíbles. Y por un error que cometieron. Por un error que cometieron. Hoy están haciendo tiempo. Y son gente tan valiosa. Eh... Si yo como W, que tengo ya 44 años, puedo a estos chamaquitos durante mi música también mandarle un mensaje contundente de que mira brother, mejor ser artista. O rapea. O si eres bueno en algún deporte. Pues mira, dedícate a eso. Porque vas a tener consecuencias positivas. Y eso es lo que traté de traer. Pero hay chamaco que tú no le puedes decir. Tira para adelante y canta si no tienes el talento. Porque ¿sabes qué pasa? Que se zumba. Fracasa. Se deprime. Y las consecuencias... Tienes razón Ali. Pero lo estoy diciendo en el sentido de que en lo que tú eres talentoso... Zúmbate. Exacto. Pero también hay muchos chamacos hoy en día. No es como antes. Antes querían ser policías, bomberos. Hoy todos quieren ser cantantes. Pero a veces... Porque piensan que... Que es fácil. Que es fácil. Y si alguien lo hizo, yo lo voy a poder hacer. Y cuando se dan con la pared, de que no cuentan con los quilates, ni con el talento para hacerlo, se deprimen. ¿Tú sabes lo que pasa? Y pasan... Muchos se deprimen Ali, pero a veces perdiendo ganamos. Claro. Y a veces nos damos cuenta que estamos en el camino incorrecto. Y esos golpes también nos hacen dirigirnos a sacar nuestro mayor potencial. Se lo estaba diciendo, Molusco. Quizás situaciones que han pasado en tu vida que hacen que tú tomes decisiones de hacer cosas para ti. Claro. Y quizás no salieron como tú querías. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo voy a meter mano y yo voy para adelante. ¿Me entiendes? Claro, claro. Yo creo que esa es la vida, brother. ¿Tú sabes lo que pasa? Que aportando lo que dice Ali, seguramente los chamacos de hoy lo quieren todo muy rápido. Y no están dispuestos a pasar el proceso. No es que no tengan el talento. Sí hay gente que no tiene talento. Y pueden tener talento en otra cosa. Sí tienen talento, pero no es lo que quieren, lo más seguro. Digo talento como una palabra, pero hay un montón de cosas que tienen falta. No, 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 claro. Pero de repente quieren tener talento en algo que no lo tienen y no encuentran lo que es. Porque simplemente quieren enfocarse en eso. Pero no están dispuestos a pasar el proceso de la práctica, de esperar el tiempo. Un proceso necesario. El proceso necesario. Que lo pasaste tú, que lo pasaste tú, que lo pasé yo. Pero los chamacitos de hoy, muchos no están dispuestos a pasar ese proceso. ¿Y qué tiene que ver esto con el video que acabamos de ver? Es que eso los lleva a las calles. Porque el proceso en la calle es más rápido, dinero fácil. Pero es muerte más fácil, es prisión más fácil. ¿Pero por cuánto tiempo? Por eso, es prisión o muerte, papi, no hay break. Entiendo lo que yo te estoy diciendo. Ocean. Ahí está W. Es que duro, Ocean. Muchas bendiciones. Ocean, Dios te bendiga, papá. Me da mucha alegría verte. Y nada, felicidades por este tema. Gracias, mi hermano. El video está muy bueno. Tuvo que costar un billetito. Bueno. Gastamos, gastamos, gastamos bastante. Se invirtió en una inversión. Se invirtió, se invirtió. Vamos a llamarlo así. Me gustó que le diste la oportunidad de Redimido. Y también lo hizo en el tiempo que tú lo hiciste. O sea, en el ritmo que tú lo hiciste. Claro. No lo hizo en el ritmo que él está acostumbrado a hacer. Y lució en la madre. Nada, felicidades. Y pienso que es un gran tema. Gracias, bro. Estoy loco de escuchar el álbum. Mira, yo te voy a decir algo, Ocean. Primero, gracias por tus palabras. Pero yo creo que el que me dio la oportunidad fue Redimido. Te voy a explicar por qué. Porque para algún artista cristiano, y quizás por los parámetros de los cristianos, pues pueden decir, wow, estoy tirando en un tema como ese. Pero yo creo que Redimido se atrevió y lo vio desde una perspectiva de llevar luz donde hay oscuridad. Y desde un principio me lo dijo. Yo voy a ser parte y un papel como el de Cristo en un tema es una responsabilidad muy grande. Así que gracias a Redimido, brother, de corazón, por atreverse, por dejarse llevar por mi visión. Fue un tema que yo lo llamé. Y, mano, a cualquiera le daría miedo porque mi chanteo es un chanteo un poco agresivo. Pero yo creo que de la manera en que lo llevamos y como se hizo el video, creo que es una pieza interesante. Así que espero que les guste, mano. Lo hacemos con cariño. Mira, mano, sabemos que tú eres un artista secular. Eso está claro. Pero los que te conocemos, sabemos lo que hay. Sabemos cuáles son tus principios. Tú eres un tipo de familia. Tú eres un tipo que asiste a la iglesia con tu familia. Tú eres un tipo que sirve en la iglesia. O sea, mucha gente puede decir, ah, pero usted va a la iglesia y hace esto y hace lo otro. ¿Quiénes somos para juzgar? Yo creo que la iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia es para los enfermos. Un hospital de pecadores. La iglesia es para los enfermos. Y el día que yo no vaya a la iglesia es el día que voy a sentir que soy perfecto, que no estoy fallando. Y ese es el primer día que empieza tu destrucción. Ahí te perdiste. Porque todos los días, Ali, mira, yo voy a la iglesia por eso, brother, para tratar de no vivirme el personaje de Wisin y ser más Juan Luis. Yo creo que eso... Yo no quiero que me vean en la iglesia como W. Yo quiero que vean a Juan Luis, al chamaquito humilde, hijo de un consuelo, de una empleada de comedor. Y es una mentalidad que tengo hace mucho tiempo, porque siempre lo he dicho, y no voy a tocar esos temas, pero a mí la vida me ha dado duro, ¿sabes? Y han sido cantazos que nunca se superan, brother. Pero Dios te ha guardado. Pero Dios siempre ha estado ahí. Eso es así. Le ha guardado tu corazón. Amén, amén. Y seguimos, brother, haciendo buena música, como te dices. Sigo siendo secular. Pero este tipo de temáticas las hago porque creo necesario, por quien soy y por lo que represento en el movimiento, también tocar estos temas. Que mucha gente quizás no toca. Eh... Piensas que... Rompe papiro. Piensas que Daddy Yankee se retiró en un buen camino. ¿Cómo te sientes en verlo trepado en una tarima? Mira, no tan solo a Yankee. Yo a Yankee le tengo mucho respeto. A Héctor... Oye, si tú hubieses conocido a Héctor, para los tiempos que Héctor era Héctor el Fader, tú entenderías de lo que yo te hablo. A mí me encanta Héctor el Fader. Porque Héctor el Fader... Sí, pero aparte su personalidad. Era una personalidad dura. Sí, porque recuerda que tú... Ustedes conocen... Ustedes conocen la parte del artístico. Yo era... Siempre ha tenido un gran corazón, pero Héctor era fuerte porque Héctor andaba con... Yo tuve problemas con Héctor el Fader. Héctor el Fader realmente me iba a buscar a mí una vez con un corillo para meterme y para prenderme porque yo dije en una emisora de radio que él estaba regalando boletos. Y él venía a meterme todo el torque de verdad. Yo sé lo que es esa presión. Yo lo sé full. Y aparte de eso, tú sabes que si mañana lo vemos desde el punto de vista de plata, mañana Héctor decide meterse a un estudio y hacer un disco de éxito, unos remakes con diferentes artistas y tres temas nuevos, Héctor tiene un súper negocio en sus manos. Claro. Así que no se trata de dinero. Se lo ha ofrecido. Sí, claro. Y lo estoy hablando con mucho respeto. Él sabe que lo amamos mucho y que somos grandes amigos. Entonces, cuando Darillanki toma estas decisiones, son decisiones que muchos de nosotros ya que llevamos más tiempo las pensamos todos los días. Quizás unos han tenido más valentía que otros. Pero yo lo he pensado también. Mi señora hace 12 años que sirve en la iglesia. Yo tengo una célula en mi casa. Yo voy los domingos a la iglesia. Y creo que por lo imperfecto que soy es que sigo buscando la luz. No es porque soy este... Al contrario, sé lo peligroso que soy. Tú sabes que cuando yo tuve la oportunidad de ver a Darillanki hablando en la iglesia, como conocemos a Darillanki, o sea, amo verlo así. Yankee es un visionario. Pero amo ver a las personas que son felices haciendo lo que quieren hacer. Pero cuando lo escuché hablar, a mí me impactó muchísimo. Porque como estamos acostumbrados a ver un Darillanki distinto en el sentido de... Bueno, yo lo vi en su último concierto. Todo lo mismo. Entonces, de repente, verlo así, digo... ¡Wow! ¡Qué cambio radical! Pero claro, esto no es de ahora para ahora. Ya él venía con esa vuelta. Claro, claro. El proceso es individual. Es un proceso. El proceso es individual. La relación con Dios es una relación individual, Molusco. Sí, porque hay gente que dice que no conocen y dicen, ¡Ah, pero este fue un día para otro! Y aquel se ha tardado diez años en convertirse. Dios trabaja de diferentes formas con la gente. Sí, por eso yo... Tú sabes que mi relación con Dios ha sido una relación también que es bien íntima. Por eso yo no hablo mucho de eso. ¿Entiendes? Porque no es porque me juzguen, sino porque quiero todos los días seguir aprendiendo. Y cuando yo diga en un micrófono, ¡Mira, entregué mi vida a Cristo! Pues que sea una conversión real y que pueda representar cada día lo que conlleva ser cristiano. No te creas, pero tú haces muchas cosas más duras que mucha gente que está metida full. Sí, pero todavía estoy en pañales, Molusco. Me falta, me falta, me falta. Todos estamos en pañales. Entonces, ¿sabes qué? Este tipo de tema es lo que le dice al público. Podemos hacer malianteo, pero si lo hacemos de la manera correcta, más que front, es llevar un mensaje. ¿Por qué es eso? Eso es un tema que el coro principal es un coro duro. Sí, pero yo no lo veo de malianteo. El mensaje está claro. No por eso, pero es una historia de calle. Lo que te digo. Digo malianteo porque es una historia de calle. Es una realidad. Es una realidad. Orlando pueden ser Pedro, Ramón, José. Es una historia que te lleva a la realidad. Definitivo. A mí este tema está duro. E impacta porque lo estamos viviendo todos los días. Amanecemos en las noticias con muerte a estos niveles. Nuestra juventud se está perdiendo a unos niveles catastróficos y temerarios, como yo suelo decir, en las calles, caballos y en tristeza. En tristeza como chamaquitos se les va la vida. En tristeza. Tú lo tienes que ver todos los días. Todos los días. O sea, a diferencia de cuando uno tiene 20 años, que seguramente te afectaba, pero sigas tu vida rápido. Normal, sí, sí, sí. ¿Cómo eso trabaja y cala en ti hoy? ¿Todo esto que está pasando en las calles del mundo? No de PR nada más. Es que nadie se levanta por la mañana a decir a qué hora me voy a morir. Uy, qué horrible. Eso no. No. Tú no dices eso. Pero morir lleno de balas. Tú te levantas, señor, dame la oportunidad o gracias. En el caso mío yo le doy las gracias a Dios, pero no tan solo en Puerto Rico, en el mundo entero, molusco. Estamos viviendo en un mundo de guerra. Donde no te das cuenta, pero alrededor tuyo, Haití, Ucrania, Israel, ¿sabes? Hay tantas cosas pasando en el mundo. Muchas cosas pasando. Lo que pasa es que vamos corriendo tan rápido que no nos percatamos que estamos colapsando como generación. Como sociedad. Estamos colapsando. Definitivamente. Así que el video está duro, redimido. Gallego. Gracias a Gallego, a mi hermanito Gallego. Gallego. Uno escucha a Gallego. El 11 de abril. Tienes que escuchar el disco. Vamos a hacer algo grande para el disco. Vamos a escuchar el disco. Vamos a escuchar el disco. Vamos a hacer algo grande. Por eso quería... Saludos a Mora también, a mi hermano Mora, que hicimos un éxito en el disco, que es un palo. Ya tiene video. Venimos duro. Con Mora, Mora, gente. Qué duro. Yo creo que esos juntes son los que van a dar mucho de qué hablar en este disco. Sí, porque son dos generaciones completamente distintas. Son dos generaciones diferentes. No, y Mora fue parte de la composición de Fiel. Así que traemos algo bien rico. Qué bueno. Tiene buen lápiz, Mora. Es un chamaquito visionario. Y es alfa. Es un chamaquito que en el estudio sabe lo que tiene que hacer. Así que esas personas me dan mucha alegría trabajar con ellos porque aprendo de ellos, Molusco. Siento que hay algo nuevo que aprender. Y son estilos totalmente diferentes. Te veo el 11 de abril. Hablamos de tu disco. Gracias por la oportunidad. Siempre, papi. Tú sabes. Yo quiero mucho. Te quiero mucho. Yo quiero mucho. W, papi. Literalmente es el primer artista en el refugio. Like Demi. Hombre elRI. Rompiendo el rep dial. Chupa. Chao. Chao.